1, 2, 3 Nací un 18 de mayo del 2000 En el cual mi mamá dice que tenía una cabezota Y pesaba demasiado Y por eso, bueno Dice que cuando era pequeño era gordo En plan de... En plan de... A los 7 meses murió mi papá El cual no recuerdo muy... No recuerdo muy bien Porque era alguien muy... Muy en plan bueno, dice mi mamá Que era como el mejor en todo O sea, era un ejemplo a seguir completamente A los 2 años Dice mi mamá que abría refresco solo O sea, estos brazos eran fuertes Podría abrir un refresco tranquilo A los 2 años Otra vez, o sea, no dejaba que nada... O sea, era como que... Ordenaba, pues lo desordeno Me vale, chucha Muy atrevido con todo el mundo O sea, respeto si tú eres O sea, no juegues En plan de... Me vale, verga Bueno, no con el... No con esa palabra Pero algo así A la edad de 9 años 10 Empecé a hacer medio emo En el cual no me gustaba Estar cerca de nadie Porque todo el mundo me trataba mal Y era como... Un ejemplo Cuando mis amigos se suben A las escaleras del cine Las que están en plan Solitas suben Yo estaba raleado Y me dicen Oye, súbite un cacho Y yo en plan de... No quiero Quiero estar tranquilo Vente unito pues Y me rogaban como no sabes qué Y hasta que me subía Y yo era el que se caía O sea, pa' qué Y todo el mundo se reía de mí Así que... Chao No los quiero También... Número no sé cuánto es el número Dicen que era muy enojón Yo no entiendo eso O sea, si soy bueno en todo el mundo ¿No? ¿Lo ven? No sé Para mí yo Yo no era enojón Eso dice mi mamá De acuerdo a mi mamá Era llorón No sé Mis ojos no parecen de un llorón Dicen que era engreído No creo Es imposible De acuerdo a mi mamá Dice que era súper caprichoso Y ha hecho una lista de todo lo que sé Porque ellos me lo dijeron Porque yo no me acuerdo O sea, caprichoso en el sentido de mimado Y todo eso Y yo no entiendo Yo no soy un mimado A mí alguien me molesta Y le digo a mi mamá Ok, no Pero bueno Que era súper ayudador O sea, que a todo el mundo Era en plan de ¡Listo, ayuda! ¡Hay que ayudarle! Aunque era un niño de 5 años Que no sabía hacer nada en la vida Pero ayudaba Era muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy No como ahora Era muy en plan de Me molesta la tele Y listo Me iba a jugar Pero luego era como que Pero hacía todo Jugaba solo Era demasiado juguetón O sea, no dejaba de jugar en todo el día Era como que Hijo, haz esto No, estoy jugando ¿Con quién? Solo Pero estoy jugando Y algo así O algo así O una ocasión en la que pasó esto ¡Hijo! ¿Qué pasa, mamá? Vamos a hablar cosas Estoy jugando con mis amigos ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué pasa si vos no tienes amigos? ¿Vieron al pobre niño de ahí? Bueno, ya Ese niño Soy yo ¿De él? Bueno, ya Dice que de pequeño Me encantaba tomar leche Comer leche Jugar con leche Y eso suena mal Pero me encanta la leche Siembrando Siempre, toda la vida Voy a ir a andar despeinado No me gusta peinarme Porque para mí Soy chala Dulces De pequeño me encantaba Comer fruta y dulces Y por lo cual Ahora tengo una dentadura horrible Siempre, todos los días No como ahora Me encantaba estar pelón Me acuerdo que una vez Fui donde mi mamá de pequeño Le dije Mami, quiero estar pelón Y me dijo que no Y yo en plan de Ok, ok Y pues como ella Trabaja en una peluquería Fui y agarré la máquina Y Y fui con una cosa acá En plan pelada Como a este lado de acá Pero bien pelado Y todo estaba crecido Y le dije Mami, me cortas la cabeza Y mi mamá ¿Qué merda te pasa? Y yo en plan de Y me arrapado todo otra vez Y pues ahí está De acuerdo a mi mamá Tenía una cara súper graciosa Y yo no la veo O sea, es imposible Que yo tome una cara O sea, miren esta cara seria De acuerdo a mi mamá Siempre era ambicioso No me gustaba estar sin plata O sea Mi vidra Ven esto Esto es dinero Lo único que tengo en todo el año Bueno, tengo unos centavos más Y así, o sea No me gustaba estar sin plata Miren, ¿cuánto? Dicen que me encantaba ser Rockefeller No sé quién chucha será Rockefeller Voy a poner una imagen aquí Porque no sé quién es Pero ese Era ese Dice pero enano Vamos a hablar sobre mi hermano Un chico, aunque esté de tamaño Pero Me cae bien De acuerdo a mi hermano Yo siempre lo seguía O sea, él hacía algo Yo hacía algo Él se caía Yo me caía Y me reventaba la cabeza Todos y cada uno De los momentos de la vida Me caía Sí, era muy callón O sea, iba por la calle En plan de Y me reventaba la cabeza Después que pasaba algo O así Me encantaba echar la culpa Y sobre todo Ya saben a quién A ese enano de mi hermano Bueno Yo soy más alto ahora Antes yo medía Como 60 centímetros Y he crecido En plan de Era así Y luego Y le gané al enano Me encantaba Usar su ropa O sea, era como que Ya no la quieres Pues mejor para mí Y me iba con él Y esas aventuras que tuve De pequeñito A los ocho años Fuimos a una tienda Con mi hermano En la cual Pedimos dulces Y mi hermano dijo Rubén, no hagas nada malo Y yo en plan de Ok Agarré un chupete Me lo guardé En mi bolsillito Y me fui Mi hermano Fue donde mi mamá Y dijo Mami, Rubén se robó un chupete Y la señora no se dio cuenta Y yo en plan de Oh, hijo ¿O no? Y me pegó Un lapo de Y yo en plan de ¿Qué pasa? Dame el chupete Y yo en plan de Soy como un loco, ¿no? Sí Y me quitó el chupete Y se lo fue No, no me quitó el chupete Fue a pagar mi mamá Del chupete Y yo me chupé el chupete Los de Hot Wheels Y yo no entiendo por qué Bueno, sí Tengo hartos juguetes Allá en una caja No, no allá Aquí hay una pared Pero allá En un cajón Creo que está roto todo De hecho mierda Pero Es un cajón Eso A los 10 años O 8 años No me acuerdo muy bien En mi colegio Había eso de Reina Bufa Si no saben Qué Reina Bufa Les explico Reina Bufa Reina Bufa Es cuando un chico Se viste de chica Y una chica de chico Y ven cuál se parece más Y adivinen qué No gané Pero salí en segundo lugar Mis primas dicen Que los chicos Me miraban Como si fuera una chica Queriendo hacerme cosas Pobre de mí De acuerdo a mi hermano Me encantaba ir en patineta Todo el rato Yo me acuerdo muy bien Me hace una herida aquí No sé si se nota No sé Pero hay una cicatriz De acá como boca En la cual Fue una patineta Estilo avioncito Yo peguí así La patineta estaba acá Estaba así Y pues la patineta Se enganchó una llanta En un hueco Y mi barbilla Se abierto Todo esto en plan de Y fue muy triste Lloré mucho Algo que nunca Me lo voy a creer En la vida Pueden creer Que me gustaba El reggaetón de pequeño Madre mía Eso es imposible Me encantaba Dice mi hermano Que iba al colegio Y bailaba reggaetón En plan de Y así Imposible Yo no bailo reggaetón Bueno Me gusta bailar Las coreografías Pero no es reggaetón Es malo Bueno No es malo Pero para mí es malo Y es que me encantan Los animales O sea Soy en plan de O sea Para mí Me encanta siempre 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 Y esto queda muy bien En mi canal Por eso mi logo Es un mapache Me encantan los mapaches Que yo trato A un animal Como ustedes lo ven Como familia Es como mi hermano Como todo el mundo Y así Y tengo ratones Era medio masoquista El cual Me hizo una herida Estaba a costra Y yo hacía esto Mi mamá dice que cuando salíamos de pequeño Yo iba en plan de Y mi mamá en plan de Vamos hijo Hay que ir a mi canal Y así Y pues Yo iba en plan de Hola señor Hola policía Hola perrito Hola pared Y a todo el mundo Saludaba Y mi mamá se quedaba en plan de Que vergüenza Y yo en plan de Hola amigo Ay mi globo Lo que más odio en esta vida Lo que más voy a odiar en todo el mundo Es el puto dentista Te dice Te duele Y tú estás como que Ah Ah Y él te dice Hablame pues Es que me No me cierres la boca Estoy curándote Y tú en plan de O sea que mierda te preguntas Si no puedes hablar Porque estás con la boca abierta A mí me ha gustado el avioncito ¿Por qué? Porque es como Zoom Y sí Soy infantil Bueno algo muy típico de mí Es que me encantaba Ir digamos a un lugar Y hacer en plan de Hay libros Una casa Y me hacía una casa Me valía chucha de quien sea Y me hacía una casa Hasta su peluquería Y mi mamá hacía casas Y mi mamá se enojaba Pero era gracioso Tenía una casa ¿Quién de mi edad A ocho años tenía una casa? Solo yo Una casa propia Tequís en plan que Pijo pijo Así líneas Tienes que pasar en plan de Y así pasar para Ir bien Eso hacía con hilos En mi casa Mi mamá llegaba Y en plan de Mierda Y yo en plan de Mami Tienes que pasar Todo eso Para llegar a tu cama No vale cortar el hilo Tienes que ser sabía En cada paso que des Puedes hacer que te mueras Con tocar uno Porque son lásers Que pueden ocasionar Que te rompas un brazo Y ella agarraba su tijera Y Pico 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 Iba a echarse Y Y yo en plan de Siempre me ha encantado bailar Y eso sí es cierto A mí me encanta bailar Me encanta bailar Dabstep Soufflé Jumpstep Que estoy aprendiendo Reggaetón Cumbia Y todas las cosas Pero me encanta bailar Sí o sí Siempre bailo No sé si notan una diferencia No sé de bien notar Pero bueno De pequeño Mi mamá estaba haciendo tecito Y me dice Hijo no toques el agua Ok Y yo como ni yo Tato que el agua Y pues me eché en mi brazo Y todo esto se ha quemado Y he visto como mi mamá Agarraba la carne muerta La estiraba Y Es como si este globo fuera Así Y ha agarrado así Y lo ha cortado Y ya sacó mi carne muerta Y por eso este lado Se notan más las venas Que en este lado De pequeño Un chico me golpeó Y me rompió el labio Simple Y me da ni un huevo Así que yo Como Justicia Llevé un cuchillo al cole Y quería matarlo O cortarle el labio O cortarle el cuello O matarlo directamente El cual me sorprendieron Y dijeron Oh Tiene un cuchillo Y Y ya saben la historia He estado en más de cinco Bueno en más de cuatro colegios En total cinco ¿Por qué? Porque los profesores se agarran Y todo eso Así que me tuve que salir Pero bueno Ya salí del colegio Y soy feliz Actualmente tengo 17 años Me dirán ¿En serio? Sí Tengo un canal de YouTube Y tengo 17 años Y me gusta ¿Por qué? Pues porque Me encanta ser libre Y contarle a todo el mundo Quien soy Como ahora mismo Actualmente mido 1.79 1.80 Si los redondeamos Pero no creo Pero soy súper alto O sea Mi pared Llevo hasta aquí Dos metros hasta aquí Estoy cerca Bueno estoy medio cerca Mi hermano mide 1.75 creo Así que le llevo por mucho En mi familia somos Mi mamá Que la quiero mucho Que es mayor Que no tiene su edad ¿Por qué no me acuerdo? Mi hermano mayor Que es más pequeño de altura Pero es mayor Y tiene su novito de eso Luego estoy yo Que Tengo mi novia Que me hizo este cartil Está Kaido Que es un gato amarillo Que un día les voy a hablar de él Luego está Kratos Que es un gato Negro Que es súper genial Y es súper araña No me quiere a mí Solo le quiere a mi hermano Luego está Kiara Que es una gata hembrita Que me la regalaron Y es muy bonita Pero Muy hinojona Bebé Que es un bebé Que se llama Pantera El cual Es muy de casa No sale de acá Luego está Botherbol Que es una rata De este tamaño Que está acá Luego está Melody Que es una ratoncita De este tamañito Que es bebé Bueno es macho Mi novia le dije Que compre una hembrita Para que sea en pareja Pero no Compró un macho Me enferme a los 8 años Igual Me internaron por 3 días Porque estaba súper grave Hueso dicen Pero que yo sepa Soy como Luffy El cual se cura ahora mismo Y no se enferma Tengo un hueso salido En mi pecho Si Lo diría bien Creo que es porque Me caía mucho de pequeño Y ya está acá Está como salido acá No sé si se nota A ver si se me nota mejor Está como salido Y pues Es porque era idiota de pequeño Y me caía todo el tiempo Pero bueno Ya me arreglaré esto Y todo va a estar bien Vente Que tipos de música me encantan Primero está La electrónica El dubstep La bachata El rap Rap romántico Rap triste Música Ambiente En plan de Airix Nova O algo así Me gustan Los DJs Marshmello Martin Garrix Abisi Slushy Skrillex Deadmau Y otros más Que no me acuerdo Hasta ahora Muy pocas Muy pocas personas Hasta ahora Las que considero Mis Muy O sea Muy de cariño Me han visto sonreír Hasta ahora Nadie me ha visto sonreír Bien O sea No Me ha visto sonreír Mi mamá Mi novia Mis amigos Mi hermano Y mis Compañeros gatunos Y ratunos Y perrunos Ah En mi familia También está La Cari Que en paz descanse Que se fue Y lloré mucho Y su bebé El Bubu O Koda Das Aguarachi Que está afuera Pero ¿Por qué? Porque el día Está afuera Y siempre voy a ser Un solidario Que le encanta Que todo el mundo Sonríe alrededor O sea Voy por la calle Y digo ¿Está triste? Ah pues Voy a hacerlo reír Voy Y le digo ¿Cuál es el colmo De un colmo? ¿Qué? Que no le hagan colmos Y sería en mi cara Y yo en plan De XD Vámonos Y listo Bueno Hasta aquí el video No sé cuántas cosas Sobre mí les dije Pero bueno Espero que les haya gustado Si das like Comenta ahí Si se agradece Y pues bueno Como siempre Sonrían Soy Traxtil Daza Desde acá La Paz Mándanos un saludo A todo el mundo Comparte esto En tus redes sociales Por favor Te agradecería Te agradecería mucho Y bueno Y bueno